Sonia Molina partió junto a la doctora María Marta Corrado esta mañana minutos antes de las 9 lo hizo desde la Fiscalía de Calle Estomba al 400 para realizar esta inspección ocular en la Casa del Horror de Coronel Suárez para realizar este trámite Molina volvió a Bahía Blanca y ya está viviendo en Río Colorado y luego se trasladó junto al personal judicial hacia Coronel Suárez llegó allí en la mañana y comenzaron a realizar este procedimiento importante para la Fiscalía según admitió la propia doctora Corrado para ver en el lugar todo lo que había relatado con detalles Sonia Molina en sus declaraciones en esta vivienda donde según dijo estuvo secuestrada tres meses donde fue sometida a todo tipo de vejámenes y violaciones como lo entiende la Fiscal y por estos delitos acusó a Estefanía Haidt y a Jesús Olivera a este último además le agravó la calificación por entender que lo hizo presentándose como un ministro religioso de una iglesia a la que pertenecía Sonia Molina allí el procedimiento este es el patio la parte posterior de la vivienda por donde Molina dijo logró escapar levantando esa ventana y trasladándose a las casas vecinas allí logró tomar contacto con la policía hacer la denuncia y a partir de ese momento se conoció este caso que conmovió a todo el país la Fiscal Corrado en Suárez sobre la investigación esto decía y de alguna manera nos da un detalle de cómo fueron las circunstancias cómo es el modo de las de las cosas que han pasado y también tener una idea de cómo fue su salida de este lugar ¿no es cierto? porque ya nos comentó que fue saliendo por los inmóviles linderos así que también vamos a a tomar contacto con el patio y demás ya te digo es decir realmente a nosotros nos da una real dimensión de cómo pudieron haber pasado estas cosas y este más allá de que tenemos fotografías de que tenemos este una realmente una inspección realizada ya previamente por policía científica este el trabajo que hacemos nosotros en el lugar de los hechos siempre es mucho más productivo ¿no es cierto? nosotros para nosotros hay un un abuso doblemente agravado por esta condición de pastor de un culto no reconocido y además por las circunstancias del grave daño a la salud física y mental que le ha ocasionado a la víctima todos estos sometimientos sin duda lo hemos podido observar poder estar acá es para ella seguramente algo que lo va a conmocionar así que vamos a ir respetando también sus tiempos y lo vamos a hacer con mucha prudencia y como siempre tratamos de hacer respetando su dignidad para que nos pueda ir contando a medida que puede ingresar a cada espacio y si obviamente no pudiera hacerlo también lo vamos a respetar ¿no es cierto? nosotros entendemos que hay tentativa de homicidio nosotros entendemos que Estefanía Hay también es partícipe primario de los hechos de su marido y también vamos a incorporar digamos como delito extraordinario como delito diferente que va a ir al juzgado federal la destrucción del documento de la joven justamente como perjuicio a la investigación para ocultar la prueba ¿no es cierto? que los daños que se le han ocasionado a la joven las lesiones pusieron en riesgo su vida y esto está comprobado por la historia clínica y por los informes médicos periciales que indican que de haber pasado o transcurrido algunos días más la joven realmente no hubiera sobrevivido no hubiera sobrevivido de la juventud en el caso la juventud de la juventud